Muy buenas a todos maquetes, soy Mian y esto es Mundo Miancraft 3 Y... Alisa ha muerto Si, algunos me lo dijisteis en los comentarios del video anterior Para aquel que no sepa quien es Alisa Era una chica super maja que había llevado a mi casa Y iba a ser mi futura esposa, ya habíamos congeniado Habíamos conectado, teníamos esa mirada entre nosotros Que ese carisma, pero ha muerto Tuve una intrusión de enemigos en casa Pues que no deseaba Y... Ay, por favor, que estoy... Aún estoy con la voz así Y... Pues total, que se cargaron a Alisa Yo no me di ni cuenta, pero ni cuenta, vamos Porque es que no entraron a la sala principal Que yo sepa, no entraron Así que imagino que le golpearon a través de la pared Ay, mi pequeña Alisa Mi pequeña Alisa ha muerto, así que voy a hacerle una... Una tumba, le voy a poner una rosita La voy a recordar toda mi vida Mira, ahí tengo a las hadas y estoy viendo a la reina Uy, un día me tengo que hacer con una reina Pero no matarla, sino matar al resto Y quedarme con la reina, ¿sabes? Pasa que puede ser pillamiento, ¿sabes? Las hadas, las ves ahí muy monas Pero son un grufo... Son unas mafiosas, tío Pasa por una y te empegan todas ahí Y te destrozan la vida Joder, como estoy con la voz, de verdad Yo no me repongo de la voz Vosotros... Aún está... No, yo es que no me repongo ¿Veis? Es que estoy todo el rato Estoy todo el rato fatal de la voz Vamos a ver Estoy aquí delante del monumento este que hice Bueno, monumento La casita que hice de los portales De... A otras dimensiones Porque estaba aquí, pues, retocando algunas cositas Como veis Y digo, bueno, mira Vamos a ir empezando aquí Y así voy explicando un poquito Qué voy a ir haciendo, ¿vale? Esto lo estoy haciendo ahora Para iluminar esta zona un poquito Eh... Me dijisteis en los comentarios Eh... Entre otros Que... Vosotros Que alguno de vosotros me dijo Que estabais jugando también con mi... Con mis mods O con este mod de... De... Ya lo diré Del Tinkers Eh, eh, tú, 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 tío Sal de aquí, ¿eh? No, 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 está nerviosa Está nerviosa, está nerviosa Vale, tranquila, tranquila Ya pasó, ya pasó Está nerviosa porque sabe que Alisa ha muerto Y... Y la ha dolido Y... Mira la da ninja Con esta me tengo que hacer un día, tío Siempre lo digo Pero nunca lo hago Pues... Me dijisteis que... Que para matar a... O sea, para que los withers Te dropeen el hueso El necrotic bone Que es el que necesito Para el accesorio ese De los corazones Eh... De la vida, digamos Pues... Eh... Que vosotros le matabais Con una espada del Tinkers La espada de manilium Deduzco que era la de manilium Así que lo que voy a hacer Es coger esa espada Volver al nether E intentar coger el hueso de necrotic Pero... Eh... Ya sé que... O sea, ya he ido un par de veces Otras al nether Pero es un mundo Como os dije El nether es un mundo Bastante completo Con los mods que yo tengo Al que iríamos yendo Porque hay muchísimas cosas, ¿no? Así que... Vamos a ir para allí Estoy pensando Por cita, tío Mi Alisa No sé dónde poner a Alisa En serio Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde puedo poner su tumba, tío? Es que me da mal rollo, ¿sabes? O sea... ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver... Aquí, tío... Aquí yo creo que es un buen sitio, ¿no? Aquí puede descansar en paz Hoy va Necesito... Ay, necesito hacer la tumba Que yo pensaba que la tenía hecha Pero no Vale Hago la tumba Colocamos a Alisa en su sitio Y diréis ¿Y qué vas a hacer? Si ya no tienes a Alisa Pues voy a ir al pueblo A buscar a otra mujer Hombre Qué rápido olvidas... No Alisa va a estar en mi corazón Toda la vida Pero... Oye Yo tengo que rehacer mi vida Tengo que... ¿Sabes? No puedo estar así siempre Con este... Con esta cosa por dentro Vamos a ver Esto aquí Escuchan un ruido muy raro, ¿no? Como de... Como de dungeon o algo Hercule, contrólame la casa, ¿eh? Yo confío en ti Vale Vamos a ver Esto por aquí Ya he cogido una rosita Para ponérsela ahí en la tumba Mira Mis Nina, Luna y Nana Están por aquí Con su huerto Por cierto No he visto... Todavía no hemos visto el huerto ¿Diez de trigo? Dieciséis ¡Uy, tío! Dos stacks De uno, 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 chaval Es que son unas bestias, tío Son unas bestias recogiendo... Recogiendo trigo Es la caña, ¿eh? Seguid, seguid así, chicas Sí me gusta Ahora me voy para dentro Y hago todo el pan A ver A ver esto para que quede bonito Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tres Aquí sería, ¿no? Está un poco así raro Aquí Mira, y aquí voy a poner Eh... Voy a poner... Aquí descansa... Alisa Eh... Mmm... Eh... No... Claro, iba a poner futura esposa Pero es que no será futura esposa Eh... Aquí descansa Alisa Una bella... Mujer Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay, Dios mío! Qué bonita se ve la tumba, ¿no? Por eso Toma Y aquí la rosita Ey, tú llegas aquí y dices Dios mío Y aquí puedo llorarla Puedo llor... Eh... Eh... Ay, Dios mío La voz... Puedo llorarla en paz Con vuestro permiso Voy a coger un caramelo Tengo aquí una bolsita de ricolas Mira, ¿escucháis? Eh... A lo mejor ha hecho mucho ruido Madre mía Yo y con los caramelos de... Para la garganta De verdad Que no lo entiendo, ¿eh? Creo que es la vez que más me está durando Eh... Digamos el... Es como afónico Y como así La garganta un poco rara, ¿sabes? No sé, no sé Nunca me había estado... Es que llevo ya Como una semana y pico así, ¿eh? Vamos a ver Alisa Preciosa Te voy a poner así Unas antochitas, ¿no? Claro que sí Claro que sí, por Dios ¿Y qué vas a hacer ahora? Me voy a por otra mujer Yo sigo... Tengo Alisa en mente, ¿eh? Pero me tengo que ir a por otra esposa A ver... O futura esposa ¿Me dijisteis alguna otra? Que estaba allí también en la casa Así que... Jo, pero como Alisa ninguna, ¿eh? Que Alisa era preciosa, en serio Vamos a ver Aquí está todo el mundo, tío Cada vez que entro hay más tumbas A ver, me voy por aquí Hoy es posible que grabe algo de Rust también Y veáis este vídeo Y veáis también un Rust, ¿vale? Veáis MundoMinecraft 3 Y veáis Rust Uy, Paula Paula, Paula, Paula Qué guapa eres Oye, oye Mira, esos coloretes así rositas Me gustan mucho, ¿eh? Por cierto, ¿yo sigo siendo monarca? Sí Eh... Ostras, Paula me gusta mucho Está muy guapa Nunca había visto este personaje de Paula Digo, del Comics Alive Es la primera vez que lo veo Es raro Mira, Paula ¿Eh? ¿Qué os parece? A mí me gusta ¿A vosotros qué? ¿Os gusta o no? Porque por aquí... Es que aquí... No sé, chica muy rara Tú es que eres muy fea, hija mía Oye, pero yo te quiero igual, ¿eh? Eres una gran persona Pero es que no... No es mi estilo Y Melissa es un poco como... Como... Del infierno Viene del infierno ¡Oh! Emma Emma es igual que a Lisa No No, porque... No ¿Sabes? No puedo otra igual, ¿no? Porque si no la... Voy a recordar mal ¡Eh! Ya se me ha ido Ya se... Es que no sé por qué me voy Es que no sé por qué me voy Se me ha ido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío La he perdido ¿Dónde está Paula? Paula Oye Chica ¿Se va por aquí? ¿Es alguna de estos? No, no ¿Dónde está Paula, tío? Ya la he perdido, en serio No puede ser Tiene que estar en alguna casa Espérate, espérate Yo la tengo que encontrar Yo la tengo que encontrar Y me iré para casa con ella Espero que esté aquí No Espero que esté aquí Oye Paula ha desaparecido Muy rápido No puede ser Paula, hija mía A ver Aquí está Emma Ojo, es que os movís más De verdad, ¿eh? Os movís demasiado Tú no eres Y Paula, tío Y Paula A ver Vale Vale Aquí no está Por Dios Paula huye Paula huye No sé si será algo ¿Sabes? Como diciendo Que no quiero estar contigo O, ¿sabes? Que le gusta el jugueteo, ¿eh? Que puede ser que le guste Paula Paula Tú estás aquí Estás aquí Sígueme Sígueme, Paula ¿Me sigues? Sí, 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 sí Vámonos a casa Vámonos a casa Venga Paula es muy buena chica Muy guapa Además Alguna vez que yo había entrado Anteriormente Habíamos cruzado miradas ¿Sabes? Aquello de Uh, qué chico más guapo ¡No! No puede ser No puede ser Ojo que me mata, ¿eh? Ha matado a Paula, tío Es que la Es que madre mía Es que no me duran las mujeres ¿Pero yo qué he hecho Para merecer esto? No lo entiendo, tío De verdad que no lo entiendo Míralo Está ahí fuera Esperándome Maldito seas Es de noche Es de noche, tío Ven aquí Ven aquí Ya verás Dale como vengas Te enchufo Toma Toma Y ahora pilla Pilla, pilla Sí, sí Date la vuelta Ahora date la vuelta Y huye, ¿sabes? Ahora no corras, tío Maldito hijo del demonio Hijo de un chacal De una hiena Y... A ver Joder, tío De verdad que no me... Esto me hace Acordarme del episodio De los Simpsons Que a Lisa se le mueren Todos los gatos, ¿sabes? Que tienen malfario Y se le mueren Todos los gatos que tienen Pues igual A ver Todas las esposas que digo Tú, tú puedes ser mi esposa Pues se mueren todas Vamos a ver Vamos a por la tercera Está todo el mundo durmiendo Joder, tío No puede ser Venga, pues a por Emma A por Emma A lo mejor es el destino Que hubiese aquí otra igual que... Sígueme, Emma Emma dice Te voy a seguir ¿A dónde me llevas? Pero si está dormida ¿Me sigues o no? ¿Hola, Emma? Sígueme, 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 sígueme A ver Emma Ah, pero viene dormida Bueno, bueno Esto ya es lo más, chaval Esto ya es lo más Vámonos Por cierto Creo que tengo una espada de manilium La que ya de 22 de daño O de 24 que tengo Creo que era de manilium, eh Pero vamos No me hagan mucho caso Vale Huyo Mira ojito, mira ojito Que se va a través de la pared Ojo, qué bonito es, de verdad ¿Y? Acabo de ver gente arriba O era mi... Mi guarda Mi guardia Oliver, mi chica guardia Eh, Alisa Ahí Alisa No, Alisa no es Emma Emma Emma, tío Ven aquí A ver Emma, hija mía Despírtate Espérate un momento Espérate un momento Porque Emma no parece estar por la labor Vamos a hacer que se haga de día Que se despierte ya Porque va... Va con los ojos de la pobrecilla Ven aquí Ahora sí, eh Mira, mira, mira Madre mía que despierta está Espérate Seleccionar casa Emma Me gusta Emma Es bonito, ¿no? Espero que no muera Emma Emma Que sepas que te preceden Dos posibles mujeres Y... ¿Sabes? Una serie de trágicas circunstancias ¡Flor! Por cierto Que Flor estaba atrapada en la pared Y ya la tengo aquí Vale Me lío Me lío No sabéis cómo me lío Quería hacer otra cosa Pero ya lo haré De... Esto no va aquí De... 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 De la zona de los portales Quería poner esto así Para hacer más bonito Y eso Pero bueno, es igual Porque estaba ahí construyendo Ah, por cierto Los panes Buah, chaval Imaginaos la de panes Que me van a salir aquí, tío Madre del amor hermoso A ver Cogemos esto Eh... ¿Por qué no? Ahora Buah, chaval A ver Esto aquí Esto aquí Mira, 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 mira Vale 57 panes ¿Cómo te quedas? Puf Un stack y pico ahí Bien bueno Carne Voy a coger la mitad A ver Yo estoy aquí con mi caramelito A ver si así pues La garganta me aguanta un poquito mejor Porque es que de verdad que Que es una locura Voy a dejar los sorbes estos aquí Que por cierto Estos sorbes no me hacen falta Porque Contra estos dos bosses Estos son para los bosses Eh... Contra estos dos ya luchamos Y nos faltan estos tres Por cierto Si estoy en el nether Y veo algún Enemigo Eh... Que me dropee los Los orbes Pues ya de paso le matamos Y así vamos consiguiendo orbes Del nether Porque la verdad es que Son los que menos tengo Y sí o sí Tengo que ir al nether Para coger esos orbes Porque son del nether Es que no No hay más historia A ver Creo que esta es de manilium ¿No? Cliver La cliver esta Sharpness Yo juraría que es de manilium ¿Eh? Me voy a llevar esta Sí Sí Me la voy a llevar Vale Me llevo el pico Del tinkers Para los materiales Que encuentre por ahí Ya de paso Me voy a llevar Un corazón Una poción de resistencia al fuego Vale Vamos a dejar Joder tío Mírala Es que da un miedo Voy a dejar Esto aquí El resto me lo llevo Me llevo esto Me llevo esto El hacha Lo voy a dejar aquí De momento Porque dudo Que necesite Un hacha En el nether Y esto Sí que me lo llevo Vale El corazón Lo vamos a dejar aquí Sí Venga chicos Vamos para allí Con un par Que no se diga Vamos Con la locura Con toda la locura encima Vámonos para allí Vamos a dejar ahí A las hadas Haciendo sus cositas Dejamos a Emma La nueva futura esposa En casa Y nos vamos Al nether Espero por dios Encontrar ya el necrotic bone Ahí que me dropeen Ahí 8000 necrotic bones Y hacemos un montón De corazones Ampliamos los Los corazones que tengo Digamos Ya Mira acabo de salir tío Es que este nether Es una locura tío A ver Tú fuera de aquí Es que además son muy feas Mira Acabo de salir Ahí va Me he llevado El pico de diamante Con eficiencia Esto no quería hacerlo Pero bueno Oye Ya que estamos Pues ya está hecho Ya está hecho Ya no hay marcha atrás Vale Vamos a ver ¿Dónde está la fortaleza? Yo puse un waypoint ¿No? En la fortaleza A ver Puse waypoint aquí Portal nether Dungeon nether Sí Sí, sí que lo puse Dungeon nether Está por allí Está por allí Vale, vale, vale Lo puse, lo puse Perfecto Menos mal Que lo puse Tío Porque es que si no Ahora me volvería loco Para encontrarlo Venga Cogemos la espadita Sí, además me acuerdo Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Vale Me puedo tirar Perfectamente Porque tengo las botas Espero no morir La verdad es que eso sería Un factor importante Está ahí abajo Vale, me tiro Vaya caída, eh Esto no lo podría hacer Es que estas botas Tío, son milagrosas En serio ¡No! El brujo no, tío El brujo no Espera, espera, espera ¿Sabéis qué voy a hacer? Les voy a tomar la poción Contra el fuego La poción Contra el fuego Me sigue disparando, eh Vale Curre Curre Ahí estamos Y el corazón aquí Vamos a por el tío ese Voy a por él Voy a por él Ojo, no le des a los pigmans Ojo, no le des a los pigmans No me dan necrotec Tío, no me dan necrotec En serio Se ha caído Se ha caído A la lava, tío El solito Bueno, aquí sí Era un poco inútil, eh A ver, hijo mío Está ahí abajo, ¿no? Sí, al igual más No, no, no Que me caigo No que me caigo, tío Vale Me voy con estas Es que incluso podría dejar La espada de diamante Es que como muera Ay, Dios mío Es que soy A veces soy medio tonto, tío A ver Vale, acabo de matar a varios Y no me han dado necrotec, ¿verdad? ¿Qué me van a dar? Es que debe de haber Una probabilidad muy mala De que te den necrotec Pero bueno Que no sea por no intentarlo Vale, vale, vale Ahí está la fortaleza Por donde yo subí, creo Si no recuerdo mal Sí Eh, no sois pesaditas No sois pesaditas Venga No sois pesaditas No sois pesaditas Vámonos Vale, vale Vamos Vamos Saltamos Ahí estamos A ver Dios mío Uno, tío Uno Es que ¿Por qué cuesta tanto Encontrar el hueso este? En serio Yo creo que lo han puesto Demasiado difícil, ¿no? A ver Me llevo esto Que también son materiales Súper complicados de coger O sea, que hay muy poquitos Y me van a venir muy bien Vale Y la fortaleza Estaba aquí Puf Espero encontrar A ver Estaba aquí abajo, ¿no? O sea, he entrado por arriba, creo Es que en verdad he subido aquí Y no sé ni para qué Vale, aquí, 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 aquí Ah, no Creo que aquí no había nada Joder, vaya cagada, tío Ah, aquí Por aquí entré, imagino Sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y aquí hay huesos? ¿Y esos huesos de qué son? Mira, huesos y carbón, tío Eh... Ah, por aquí, por aquí, por aquí Entre yo Perfecto, ya estamos Vale Vamos a ver Eh... Fuf, fuf, fuf ¿Por dónde voy? No tengo ni idea Ahí hay Blaze No me interesan los Blaze ahora mismo Por aquí creo que no fui O sí O no Porque está cerrado Vale ¿Por dónde más? Por aquí No, tampoco Es que esto Esto no tiene mucha salida Esto, ¿verdad? Ajá Y aquí no había Puente Así Perfecto Ahí estamos Eh... 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 Mira, 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 mira Eso es otro brujo, ¿verdad? Un cerdo mago de esos Pero la resistencia al fuego Se me está agotando Y si le enchufo desde aquí Es que ese bicho saca Withers Por lo tanto Me puede venir muy bien Eh... Tranquilo Vamos No le doy, no le doy Vale, me está quemando Pero me da igual A ver si me suelta Necrotic, tío Suelta mi Necrotic No ha soltado nada Creo que voy a ir, ¿eh? Uh, está abajo Está abajo, está abajo, está abajo ¿Qué cacao llevo de controles, tío? Entre el Roost Vale, me tiro ¡Fua! ¡Ataque desde el aire! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y el mago, y el mago, y el mago Ven ahí, ven ahí, ven ahí Mátame si quieres Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Venga, venga, venga Ay, que lo estoy matando con el otro Con la traspada Pilla, 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 pilla No, 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 no Me estoy pegando a los Pinkmans Eso no me mola Eso no me mola Vale, no me mola, no me mola, no me mola No me mola, no me mola Uh, tío Uf Vale Vale, vale, vale Vale Eh ¡No! ¡No, no, 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 no! Uh, tío Vale, vale, vale Relax, relax Uf, uf Eh ¿Sabes? O sea Sé, sé, sé Cuando tengo que dejar de hacer una cosa Uh, chaval Me he puesto a mil, eh Ahí No me habrán dado un Necrotic, ¿no? ¿Qué me van a dar, chaval? ¿Qué me van a dar? Ay, Dios mío Espérate que aún suben, tío Espérate que aún suben, eh A ver Quita esto Cierra todo aquí, tío Que no quiero ni... Que pase nadie Vamos a ver si me recupero No quiero gastar el corazón Porque no quiero gastar ahora mismo ese corazón Voy a recoger esto ya que estoy Que siempre viene bien Tener luz O sea, luz aquí, ¿no? Porque la acabo de quitar, obviamente Luz para casa, digo Vale Bueno, pues nada, oye ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estamos? Ojo, chaval Qué pillamiento, eh Eh... Necesito meterme en la fortaleza Vale Necesito subir por aquí Porque la fortaleza estaba aquí arriba O sea, donde yo estaba me refiero Me he tirado abajo a por el mago Ahí dándolo todo Mira, aquí está la fortaleza Perfecto Vale, tengo la vida otra vez rellena Y tengo el corazón por si acaso Escucho Blaze Así que tengo que estar muy cerca Vale Voy a subir por aquí Por este lado ¿Dónde están? Les escucho Están aquí Míralo Vamos a ver Uy, va Ahí estamos Ahí estamos Perfecto ¿Vale? Vale, vale, vale Ya puedo, ya puedo subir Y enchufar la S Ueh Ueh Joder, si lo doy con esta mejor, ¿no? Que quito más daño Uy, va, uy, va ¿Wither? No, no me da, tío No me da No me da necrotic, tío Es que no me dan Es que no lo entiendo Mira que solo quiero uno, ¿eh? De verdad O sea, no hace falta que me de dos Solamente dame uno Mira otro Dámelo, por favor ¡Oh! Y me ha dado calavera, tío Me da antes la calavera Es que esto ya es Esto ya es el colmo Me da antes una calavera de Wither Que un maldito hueso de necrotic Esto ya es Ojo, chaval Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevarnos bien, ¿eh? ¿Por dónde puedo ir? Esto acaba aquí No puedo picar por ningún sitio así Es que aquí se acaba la fortaleza Es una fortaleza un tanto pequeña Esta Y si pico por aquí ¿A dónde voy a parar? No, es que de verdad No entiendo cómo Algo puede costar tanto Ojo, qué cacao Qué cacao llevo de ¿Fortaleza? ¿Aquí hay fortaleza? Sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a poner nuestra espada Por aquí creo que yo no he ido Porque esto de aquí Yo si no lo habría picado Para pasar, obviamente Uy, Dios mío Uy ¿Por qué voy tan lento? Fatiga al picar Vale, pero Pero ya está, ¿no? Vale Se me pone la fatiga En cuanto cojo la espada O sea que Telita con la espada, ¿eh? Wither Oye, necesito recuperarme la vida No me había fijado Vale, necesito Wither 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 Uuuh Ostras, tío Mira toda la fortaleza esta Yo aquí no he venido Es que estoy muriendo el caramelo O sea, a lo mejor me escucháis ahí romper Yo aquí no había venido Espérate Voy a subir por aquí Para tardar menos A poder ser no pongas doble bloque Porque si no Vas a pegarte aquí tres años Vale, rompemos Y entramos Ojo, ¿eh? Que a lo mejor Sí que he estado A lo mejor es donde estuve La otra vez Que cogí tantos cofres No, por favor, ¿qué me hago? Sí, aquí hay cofres Yo creo que esto es lo que ya cogí Uy, va, pues no Uh, tío Tres diamantes Joder Es que de verdad Venir al Nether Siempre viene bien Ya sé que ahí había otro cofre, ¿eh? Cuatro lengu... Bueno, 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 bueno Siempre viene bien Aunque no coja el Necrotic O sea, siempre acabo pillando Pillando de todo Vale, me llevo esto Más Iron Hay más oro Por aquí nada más Tío, un... Me voy a pegar un tiro, ¿eh? Yo creo que acabaré la serie Sin encontrar Un maldito hueso de Necrotic O sea, ya encontré uno, ¿vale? Nada más... Pero al poco de... Y fue de casualidad O sea, matando sin querer Me apareció Pero que no lo busqué Y... Y ahora... Vamos Llevo ya treinta y pico episodios Y no hay narices Vale, esto me lo llevo Y... ¿Qué más? Voy a dejar por aquí Por Dios Necrótica A lo mejor las vacas Las vacas Wither También me... Podrían soltar Pero están en el exterior Y también hay poquitas Uh, uh, uh Uh, baby Torirororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Cortecilla Ojo, tío Vale, ah, por aquí no he ido Por aquí no he bajado Es que es más, voy a poner malditas antorchas Porque nunca me acuerdo, tío, de poner antorchas Para saber por donde maldita sea vengo Vale, dirás, aquí acaba No, pero no, aquí conecta Aquí conecta Y yo Sigo, ¿sabes? A ver Y por aquí vuelvo a subir ¿En serio? Pero subo por otro lado, ¿no? Estos son otros pasillos Pues a lo mejor, ¿no? A ver Esto de aquí ya ha venido, yo creo, ¿no? Sí, estoy dando la vuelta, tío Mira, ahí está la antorcha Uy, vaya vuelta más estúpida que voy a dar Vale, por aquí no he venido Eso lo sé seguro Pero ahora sí Así que Antorcheamos Mira, por aquí podemos bajar Perfecto Aquí no hay nada Ajá Bueno, pues Nada, oye Que Que no, ¿sabes? O sea, que no Que el Wither dice que no te doy nada Y es que no me da nada Ay, Dios mío Venga Otro Wither Un Wither Un Wither, un Wither, un Wither Se ha ido ¿Por qué huyes de mí? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Corazón Otra Corazón y calavera, tío Es que no me lo creo No me lo creo, tío O sea Me han dropeado Dos calaveras De Wither Antes que darme el hueso Sois unos malditos agarrados Que lo sepáis Joder, chaval Y he bajado al mismo sitio de antes He bajado Bueno, madre mía Esto es imposible Esto no se puede Por aquí no he venido ¿Veo Wither? ¿O Pigmans? Es un Wither, es un Wither, es un Wither ¿Es un Wither? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma Leche que te he metido ahí Nada, tío Pues oye La espada es de Manilium Aunque la veáis blanca Si la veáis media, la mitad blanca Es porque le puse cuarzo y ya está Para endurecerla Pero vamos Que es de Manilium Y es del Tinkers Y el Necrotic es del Tinkers Por lo tanto Es que tendrían que estar dándome Tendrían que estar dándome algo Pero es que no me dan nada, tío Es que por no darme No me dan ni la gracia A ver Porque claro Si entro aquí, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay esto aquí? Esta construcción tan extraña Espérate que estoy escuchando un gas Y me va a enchufar Ya verás Vale ¿Por qué está esto aquí? Ojo, ojo Eh Yo no veo nada, eh A ver Joder Iba a decir Zoom Es que me tengo un cacao en serio Vale Los campos de Berruguitas Ajá Pues no hay manera Tío, no hay manera, eh Se me resiste ¿Conseguirás algún día Lo que te propongo? No sé, tío No sé Ya estoy, estoy de verdad Que no sé Por allí ya había ido antes Así que no voy a volver a ir Y bueno, chicos Eh No he conseguido lo que quería Pero ¿Sabes? Llevo tres corazones encima Tres diamantes Como... No sé Es lo que os digo Siempre que vengo acabo pillando de todo Menos lo que venía a buscar Vale Vamos a subir por aquí otra vez Y nada Voy a seguir al exterior A ver si yo que sé Encontrando O intentando ver las vacas De Wither Pues Ellas sí que me dan algo Porque es que esto de aquí ¿Y esta parte qué? ¿Yo he venido aquí? Sí Aquí hay antorchas Vale Sí, sí He venido He venido He venido Bueno Pues Es que Es que Es que ¿Sabes? Es que ya no sé Uh Ojito Ojito ¿Y aquí qué hay? Aquí ya está ¿O no? Sí Sí Pues no sé En serio Ya es que no sé Ya no sé Para dónde ir Así que Lo que os digo Me voy a ir fuera Ah, ah, ah Por aquí no he venido Por aquí He venido Por aquí no he venido A ver Voy a subir por aquí Y vamos a comprobar Si por este lado Pues Hacemos algo Ojo Aquí que hay Uh Tío Dios Qué gozada Cuando cojo eso Tío Es que me vuelvo loco Tres diamantes más Es que en verdad No me merece la pena Ir a minear O sea Casi Ah, vale Suerte que no hay lava debajo Casi La liamos Casi la liamos Mucho Cuando digo mucho Es mucho ¿Aquí qué hay? Nada Y aquí tampoco Vale Pues Aquí es donde he subido ahora Que he cogido los diamantes Hemos dado toda la vuelta Pues ya está Aquí ya está No puedo hacer nada más Vale Vamos a ver Voy a picar por aquí Y Y Y Y No puedo hacer nada más Pero puedo saltar aquí Y de aquí a aquí Y de aquí a allá Y de aquí a Y de aquí a Y de aquí a Y de aquí a Vale Vamos por allí Voy a saltar por aquí Ahí estamos Y cojo el Los materiales estos del tinkers Que estoy viendo por aquí Que me sirven para hacer el manilium Manilium que es uno de los materiales más duros Y mejores del tinkers Me llevo el cobalto este Y este de aquí Ahí estamos Uy mira Se que hay más Perfecto Necesito El otro material Que nunca me acuerdo el nombre Que es como amarillito Nunca me acuerdo el nombre tío Vale Vamos a ver Zoom 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 por allí Nada Zoom por aquí Vale Vamos a seguir Este vídeo Lo voy a despedir aquí en el nether ¿Vale? Por no perder tiempo E intentar apurar al máximo Hasta que encuentre algo Me han escupido Ah no son los Vale Que susto tío Pues eso Lo voy a despedir aquí Mira las almas Ahí como salen Dios Esas almas hermosas ¿Cuántos nethers habéis visto? Con estas almas Pocos Pocos Vale Me llevo esto Maldito hueso de necrotic Dos calaveras de Wither En serio tío Dos calaveras de Wither Es que Aquí se lo diga No se lo cree Vale ¿He cogido eso? Sí Bueno Pues Ya me contaréis el secreto Si es que hay algún secreto Para coger Tú no te pongas tonta Mira que lentita que vas ¿Eh? Joder La espada esta en verdad Da muy lentamente Por el Por la velocidad de picado Digamos Que tienes en Ya lo diré Fatiga Maldito sea Eh, eh, eh Me ha escupido un Wither Hay un Wither Un Ghast A ver Míralo Míralo, míralo Míralo Toma Uy Toma Ay, ya has pillado ¿Eh? Vale Puede que haya soltado lágrima Pero no voy a ir a buscarla Por no perder tiempo Más que nada, eh Sigo cogiendo materiales Y esperando Yo que sé Ver la La vaca de Wither O ver algo Que me dé el Wither Y si no Pues yo que sé, tío Mira, este es el otro Que yo decía Que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? Ah, el ardite Maldita sea, ardite, tío Ardite De, de, de arder ¿Sabes? O sea A ver Cuántas almas Cuántas almas No sois pesaditas Sois muy pesadas Es que les mato De un espadazo, eh De un espadazo Caen Mira que chiquitito Ay, que mon es él ¿Eh? Y que Mala leche tenéis Cuando queréis Vale Me voy Nada Pues bueno Aquí lo voy a dejar Chicos La verdad es que Me sale mal Por el hecho De que Por más que busque No encuentro Y es algo Que necesito tanto Pero tanto 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 Pero bueno Ay, Dios mío Qué mala suerte, eh Y seguro que el día El día que menos lo quiera Aquello así A lo A lo tonto Buscando cualquier otra cosa Algún enemigo Me lo va a atropear ¿Sabes? A lo random Y voy a flipar Pero bueno Quitamos esto Vale Y ya me puedo ir Esta es otra fortaleza, eh Creo Creo que es otra fortaleza Pero bueno Es igual Me voy a ir Me voy a ir Lo voy a dejar aquí Me voy a ir, ¿vale? En todo caso En el próximo episodio Pues empezaré Desde aquí Miraré esta pequeña fortaleza De aquí A ver si veo algo Y si no Pues me volveré para casa Con lo puesto Por no perder materiales Porque como veis Tres pecheras de oro Siete de oro O sea Cuatro de hierro De hierro Hierro Y seis diamantes Que madre mía Voy a comer Y me despido Ay Ay Dios mío Los withers Tío Madre mía Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Chicos Y no hemos encontrado Wesen Ocrotic Pero como siempre Pues hemos encontrado Muchas otras cosas Que también nos son súper útiles Y que siempre ayudan ¿No? Todo ayuda Todo ayuda La verdad Pero bueno Si os haya gustado Pues me encantaría Que lo podéis apoyar Con vuestro like Que cuesta muy poquito No, no Es que no No muerde El botón de like No muerde Así que No sé Se agradece un montón Si compartís también Y vuestros comentarios Pues yo que sé Ayudándome un poquito Diciéndome algo Sobre el tema O sea El tema de cada vídeo Digamos En este caso El necrótico O lo que sea Y poco más chicos Un besote muy fuerte Y hasta pronto Chao 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 ¡Gracias!